Estamos aprovechando un eje de comunicación y vamos a conocer algunas líneas argumentales de este gran evento a que todo el mundo le pido un apoyo de atención, porque este será el escenario donde vamos a monitorear las grandes iniciativas mundiales para construir ciudades hermosas, pero más que hermosas. ¿Cómo podríamos definir al tipo de ciudades que deben, obviamente, mejorar en todo el planeta? Le consultamos al doctor Ricardo Dueñas, uno de los, ¿qué podríamos decir?, uno de los mentalizadores de los creativos más significativos y el que está manejando la parte comunicacional. Entonces, vamos a ver qué es Hábitat 3, es una conferencia de las Naciones Unidas, no es una organización en separata, minúscula o regional. Es toda la nación, es todas las Naciones Unidas que se han puesto a pensar en la vivienda, en el desarrollo urbano sostenible que va a tener lugar en nuestra capital. Este es un privilegio para la ciudad de Quito. Las otras dos, hace 20 y 40 años respectivamente, se han dado. ¿En qué ciudades, Ricardo? No sabe el gusto que tengo de tenerlo acá. Muchas gracias, Gonzalo. Primero que nada, quiero saludar muy cordialmente a todos los radioescuchos de Radio Democracia, siempre uno de los medios de difusión más importantes que tiene el país. Así es que, bueno, primero empezando por aclarar el rol, mi rol en este caso es, yo presido el consorcio que fue seleccionado después de una licitación pública para realizar la producción y organización de este magno evento, el evento más importante que se ha hecho en el Ecuador, sin duda alguna en toda la historia. Este es un evento, también vale la pena ver los roles, es un evento, en efecto, como usted lo decía, que se realiza cada 20 años, han habido dos previos, el uno fue hace 40 años en Vancouver, Canadá, y el otro fue hace 20 años en la ciudad de Estambul, en Turquía. Ahora le toca al Ecuador, sin duda alguna es un privilegio enorme el hecho de que se haya escogido al Ecuador y a la ciudad de Quito en particular, dentro de una pume de muchas ciudades importantes que querían ser sede de hábitatres. Esto es el evento de desarrollo urbano sustentable más importante que se hace en el mundo, un evento de Naciones Unidas, del organizador del evento de Naciones Unidas. Como tal, se postuló, se puso la candidatura, esto fue una iniciativa en su momento del gobierno, junto con el alcalde Augusto Barrera, y básicamente en el año 2014 se escogió a Quito como la ciudad sede. Bueno, usted decía, yo no sé si el tema es definir como ciudades hermosas, lo que necesitamos es ver que el mundo atraviesa una problemática realmente muy importante que es la alta concentración de personas en las grandes ciudades. Hoy por hoy estamos hablando de un índice de que cada 10 personas, 6 personas viven en las grandes ciudades, es decir, existe en muchas hacinamientos, existe en falta de planificación, usted ve grandes ciudades que tienen pavelas, que tienen suburbios, que se construyen inclusive parte de esas donde se debe construir y otra parte sobre elementos de altísima vulnerabilidad para las personas en el mundo, altísima vulnerabilidad que llega hasta el punto de poner en riesgo en muchos casos hasta la vida de las personas cuando existen casos como los terremotos, los sismos, las inundaciones, es decir, estos eventos naturales. Existen ciudades increíbles, un río de Janeiro también con un asomo de una competitividad en ese sentido impresionante. Competividad social, competitividad económica. Y en Europa la cosa es igual. En Europa pasa lo mismo, entonces existe el gran reto de ver cómo hacer que esto suceda. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en Quito? En Quito se va a dar un evento de una magnitud importantísima. Para esto se han destinado unos recursos importantes a fin de hacer todo lo que es la sede. Pero también, aparte de la parte física, tenemos la parte de preparación. Este es un evento que si bien es cierto, la nueva agenda urbana se va a promulgar aquí en la ciudad de Quito para los próximos 20 años. Y eso le va a dar a Quito una altísima relevancia porque siempre que se hable de la nueva agenda urbana... Las ciudades anfitrionas pasan a ser un ejemplo en donde todos los técnicos, los mentalizadores, los visionarios, arquitectos y constructores de todo el planeta van a fijarse en nuestra ciudad como una especie de ejemplo de lo que tienen que ser otras urbes más o menos de las mismas características. Esto explícanos. Bueno, de hecho, es importante saber que para que se dé esto en Quito han sucedido eventos preparatorios importantes que se han dado en todo el mundo. Hemos tenido el evento de la pre-convenzura valla, se hicieron eventos en Nueva York, hubo un evento regional en Toluca, hubo un evento... hubo un evento... Hubieron eventos en Barcelona, etc., en varias ciudades para ir discutiendo la nueva agenda urbana. El tema, Gonzalo, y para que lo hagamos mucho, ahí se va armando todos los eventos preparatorios y todas las líneas argumentales y todo lo que va a ser parte de la nueva agenda urbana. Pero lo que es importante saber es que en las ciudades pasa todo. En las ciudades este es un evento tan trascendental porque aquí se va a hablar de cambio climático, aquí se va a hablar de asentamientos humanos, acá en este evento se va a hablar del tema de movilidad, el tema de transporte, todo lo que tiene que ver con ciudades inteligentes. Es decir, es una situación, un evento legislativo en el cual vienen las principales personalidades del mundo que tienen que ver con desarrollo urbano. Usted va a tener acá la presencia desde el Secretario General de Naciones Unidas de Ban Ki-moon, con los 193 y algo más porque entiendo que hay un par de estados adheridos adicionales a Naciones Unidas, donde van a estar todos los miembros que van a discutir la nueva agenda urbana y todo el tema este, pese a que el volador... Son 134 países. No, 194, pero 193 países son los adheridos a la Nación Unida, más de 190 países. Y básicamente se va a discutir, se va a discutir aquí sobre todo, sobre toda esa temática que va a ser fundamental. Vienen también, se va a dar un evento importante de los alcaldes, hay un evento el día 16 que concita la atención de más de 200 alcaldes de las principales ciudades, quienes tienen una reunión mundial en Bogotá y luego se trasladan acá aquí todo el hábitat 3. Y en el hábitat 3 se producen, tenemos también varias salas de reuniones. Todo esto, como yo le informaba a la ciudadanía, se va a dar en un complejo, el cual pasa a ser jurisdicción de Naciones Unidas por ese tiempo. Tenemos, desde el 15 al 20 vamos a tener todo lo que es la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, que a propósito de esto es un legado muy importante, ya que se realizó una intervención a profundidad de una Casa de la Cultura, que créanme que la primera vez que la visité me dio una pena enorme, estaba cuburizada, destruida, a decirle al presidente de la Casa de la Cultura, esto ha sido un milagro para la Casa de la Cultura, le invito a que vaya a la ciudadanía también para que pueda ver cómo está la Casa de la Cultura. El Parque del Arbolito también va a ser un espacio muy importante, donde va a haber, donde se van a exponer el Parlamento de Naciones Unidas, el Parlamento de Ecuador, el Parlamento de Quito, y después el complejo se extiende hasta la Asamblea Nacional, donde se está montando una infraestructura cubierta de más de una hectárea, a fin de recibir a los expositores. En los expositores están los gobiernos de los diferentes países, están las empresas que también prestan servicios, que prestan servicios a todo lo que es el desarrollo urbano, y tenemos también la presencia de ONGs, etc. Entonces, de aquí va a salir un documento legislativo que va a servir de guía a los próximos 20 años, a fin de que las ciudades, tanto Quito como Ciudad Cede, el Ecuador ha jugado un papel muy importante en estas negociaciones, así como el resto de países, entiendan que tiene que haber unas ciudades con mejor planificación, que tiene que haber unas ciudades con mejor ordenamiento jurídico, que estas ciudades tienen que tener permisos acordes, la tramitología tiene que bajar, la parte de ciudades inteligentes entendiendo no solo como ciudades digitales, sino entendiendo como ciudades que armen todas las cuestiones que tienen que ver con los servicios básicos, servicios a los ciudadanos, es decir, poner a los ciudadanos, generar territorios socialmente responsables, a fin de que se pueda vivir de una forma digna y de una forma ordenada. Nos estaba explicando el perfil de los visitantes, Ricardo. Bueno, el perfil de los visitantes acá, al ser el evento más importante a nivel mundial, que se produce cada 20 años, como les decía, es un evento diplomático donde en efecto quienes discuten son los estados que están adheridos a Naciones Unidas, acá vienen todos los estados representados, vienen estados que de hecho vienen encabezados por los presidentes de la República, de hecho, por ejemplo, la delegación chilena viene encabezada por la presidenta Michelle Bachelet, el secretario de Estado de Estados Unidos, Herria, ha confirmado su participación dentro del evento, existen otros países centroamericanos que vienen presidentes, la vicepresidenta de Argentina, etc. ¿Qué alcaldes se puede perder un evento? Bueno, vienen más de 200 alcaldes, y hay un evento en la Casa de la Cultura, que lo va a inaugurar también el presidente Correa, el día 16 de octubre, en la mañana, se va a desarrollar un evento muy importante en el territorio de Naciones Unidas. Entonces, el perfil son los diplomáticos principales. ¿A qué se llama usted el territorio de Naciones Unidas? ¿Es un territorio ecuatoriano? No, todo el evento se desarrolla, al ser un evento de Naciones Unidas, todo el territorio se desarrolla en lo que se denomina la zona azul. Y esa zona azul es un territorio donde el día 15 de octubre se va a izar la bandera de Naciones Unidas, y de los 193 o algo más de estados. Entonces, se cierra todo el complejo. ¿Es una circunstancia? Usted verá, sí, definitivamente, usted verá que ya todo está cerrado, el Parque de la Casa de la Cultura, Parque del Arbolito y hasta la Asamblea Nacional. Son más de 120 mil metros los que van a estar, los que pasan a ser un territorio temporalmente con soberanía de Naciones Unidas, no del Ecuador. Es decir, ahí no va a haber seguridad ecuatoriana, no hay policía, etc. Todo el perímetro de seguridad se va a dar alrededor de este territorio. Pero yo quería también comunicar algo que es relevante, la importancia que esto tiene. Esperamos, tenemos ya al día, a la semana pasada, sobre los 10 mil acreditados internacionales para asistir a este evento. Y de hecho, también el registro local, a lo cual invito a todas las personas que quieran ser parte, porque la voz de los ecuatorianos, la voz de las personas que hacen urbanismo, que están en la construcción de las ciudades, que quieren enterarse de estos temas, donde aparte de la discusión de la agenda urbana y de la promulgación del documento, también van a haber side events, eventos complementarios paralelos, donde van a haber como 200 eventos que ya están precalificados por Naciones Unidas, que se van a dar en casi 30 salas, que se han adecuado en la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Pues usted va a tener eventos que ya están en la agenda. Si ustedes entran a la página de Hábitat oficial de Naciones Unidas, ustedes ya van a poder ver toda la agenda y interesarse en cualquier cosa. Y quien quiere registrarse gratuitamente, sin costo, lo puede hacer. en www.vivehabitat3.es para que puedan ser parte de este evento. Le repetimos. www.vivehabitat3.es Entonces va a ser muy importante que la gente se registre. Entonces, como decía, tenemos ya más de 10 mil acreditados nacionales también. Se estima que van a haber 30 mil participantes dentro de la conferencia. Y eso es importante porque también tiene que ver con todo el turismo, con toda la preparación que tenga todo el sector de hospitalidad en el país. Los hoteles de hecho, los hoteles de alta gama, los hoteles pequeños, loterías, hostales, están completamente llenos prácticamente. Esto le va a revitalizar muchísimo a la economía. Es gente que viene, se queda en algunos casos una semana, en algunos casos más. Y esto se calcula que solo en ingresos para la parte turística va a superar los 30 millones de dólares solo en la ciudad de Quito. Y también el Ministerio de Turismo, Quito Turismo, están haciendo un gran trabajo en cuanto a difundir todos los planes turísticos porque aquí es una gran oportunidad de que enganchar a todas estas personas para que conozcan, conozcan no solo Quito, el centro histórico, sino que conozcan las virtudes y bondades que tiene la costa, que tiene la región amazónica, que tiene Galápagos. Entiendo que Galápagos también está con una sobredemanda en esta temporada y también las otras zonas del país. Brindando una gran hospitalidad, brindando un gran servicio, lo que vamos a lograr es que la gente se vaya enamorada de este gran país, de este país que, donde nosotros queremos que el turismo sea... y de esta ciudad. Donde siempre hablamos de que el turismo tiene que ser una de las caras y uno de los ejes estratégicos fundamentales del crecimiento del país a fin de ir perdiendo esa dependencia que tenemos sobre el petróleo principalmente. Esta es la mejor ocasión para que todos un poquito nos desconectemos. A veces hablamos mucho de política. Cuando uno va a otros países, la política es un tema relevante, pero no es el único. La gente tiene que hablar también de trabajar, de tener un mejor servicio, de tener una mejor actitud, de esforzarse cada día más para que esto funcione. Y este es un ejemplo aquí. Va a haber más empleos, empleos para este momento. Entonces, le invito a la ciudadanía que realmente se enganche con esto. Una, digamos, inversiones de retorno que seguramente se van a dar en un espacio más o menos importante. Me refiero a que todas las inversiones que nuestro estado, nuestra ciudad, vaya a realizar. De hecho, Naciones Unidas debe haber tomado la mayor parte. Cuéntenos, ¿quién? Porque, usted sabe, en un escenario de esta dimensión, habrá gente que diga, ¿y estas maravillas de dónde se han financiado? ¿Cuánto cuesta? ¿Para qué sirve? Bueno, esto, al ser un evento que se hace en el Ecuador, créame que, aparte de ser un privilegio que el Ecuador sea sede de un evento de esta magnitud del cual se va a hablar los próximos 20 años, y cual va a ser huesa y es parte fundamental del cambio del planeta, que eso ya creo que es muy importante. Muchas veces hablamos de lo que es cómo funciona el tema del turismo. Una de las cosas fundamentales es lo que se denomina la marca país. Una de las cosas fundamentales es cómo estar en el topo mind, en la mente de los consumidores del turismo, etc. El problema es que al Ecuador muy pocos se lo conocen. Entonces, este tipo de eventos lo que hacen es reforzar esa marca a fin de que la gente lo identifique y que la gente entienda, hable con recomendadores que son a los que les invito a que les atiendan bien. El hecho de que se vayan 10.000, 15.000 personas de buen nivel del país hablando bien va a repercutir a futuro en que mucha gente vengan, esa gente con sus familias, etc. Pero la inversión, Naciones Unidas normalmente hace sus eventos en sus sedes, en la sede de Nueva York, en la sede de Ginebra. Este tipo de eventos se hacen y las ciudades se pelean fuertemente no solo por ser, como digo, tener privilegios, sino porque también es un gran negocio, porque lo que se invierte se recupera con creces desde el punto de vista económico. En este evento, que a propósito de un evento que se está haciendo con una austeridad importante, porque para ponerles un ejemplo que quien quiera puede investigarlo, en Perú se hizo el evento de cambio climático, un evento similar con Naciones Unidas en el cual se gastó 70 millones de dólares y no quedó nada, porque todo se invirtió en unas grandes carpas de infraestructura que se montó, luego se desmontó y se fue todo. Aquí en Ecuador se está haciendo este evento con una inversión de 31 millones. De esos 31 millones, 7 millones se están invirtiendo en la remodelación, en la intervención de la Casa de la Cultura, otra parte va a fondos para movilizar a gente de Naciones Unidas que obviamente se tiene que movilizar y realmente lo que se está haciendo en el Ecuador es que se está invirtiendo 21 millones de esos 31, 10 se utilizan en toda la parte internacional y de esos 21, como le digo, 7 van a la Casa de la Cultura, quedan 14. Con 14 millones se está haciendo todo lo demás que tiene que ver con este evento, que son temas de comunicación, logística, interpretación, adecuación de ciertas cosas, la campaña internacional de discusión, es decir, con menos de la mitad de lo que se hizo en el evento de Perú. Y solo la parte turística, solo la parte de ingresos turísticos va a superar esos 35 millones. después tiene el empleo que se genera, empleo que se genera para lo que es la Casa de la Cultura, sector hospitalidad, hoteles, en temas de traducción, en temas de voluntarios. Este es un evento que solo la semana esa lo atienden aproximadamente 3 mil personas. Dentro de eso, tiene un cálculo de periodistas de turismo, de periodistas internacionales. 800 periodistas entre locales e internacionales están acreditados para el evento. Entonces, la repercusión, usted conoce muy bien, el rebote que va a haber, es un evento que cuando uno va a las ruedas de prensa internacional, realmente ve cómo el interés que suscita las agencias de Efe, Reuters, en revistas en CNN, en el Washington Post, en el Financial Times, etcétera. Todos estos medios están muy involucrados y usted habla de esto, yo tengo que recoger y felicitar en este caso, por ejemplo, a medios de comunicación como el suyo, como Visión, que nos han dado espacios importantes. El diario El Comercio, creo que ha tenido una, ha jugado un papel fundamental en la difusión, en la difusión, he visto una cobertura de hábitatres, de contenidos, editoriales muy importantes en cuanto al seguimiento que ha dado el diario El Comercio de forma muy responsable. Entonces, el Ecuador tiene una gran oportunidad que no la puede experimentar. Háblenos de la vitrina que va a ser en nuestro país y en nuestra ciudad especialmente. Bueno, de hecho, a nivel internacional del 15 al 20 de octubre, el Ecuador en temas de desarrollo urbano y de todo lo que tiene que ver con las ciudades va a estar con presencia en toda la discusión que se dé en el mundo, en los principales canales, en los principales medios de comunicación en el mundo. O sea, lo que pase aquí tiene una repercusión en los próximos 20 años fundamental. Y aquí va a salir el documento guía para que todos los países suscritos a ese documento tengan que recorrer esas bases para lo que es la planificación, la ejecución de las estrategias, los gobiernos locales por ejemplo tienen que jugar un papel muy importante porque toda la ejecución de eso se va a dar en los gobiernos locales. Vienen como le decía los alcaldes de las principales ciudades, es decir, de acá esos días vamos a tener una vitrina enorme y después después los 20 años de ejecución también siempre se va a hablar de la ciudad de Quito como la sede de los jefos. Queda como una marca de destino. Va a quedar como una marca de destino y esto puede ser positivo o puede ser negativo depende de cómo lo manejemos. ¿Usted cuántas veces oye hablar por ejemplo de la reunión que se dio en Quito de una forma negativa porque dice no suscribieron el tema del desarme nuclear etc. Entonces acá en Quito en el momento que se suscriba la declaración que ya el Draft 0 es una gran noticia ya fue aprobada en Nueva York entonces ya es un hecho que vamos a tener humo blanco y vamos a tener un documento positivo. Entonces el hecho de que eso se siga hablando los próximos 20 años y se repite y se repita y siempre se hable del documento de la nueva agenda urbana promulgada en la ciudad de Quito para nuestra capital y para el Ecuador es algo que debemos utilizar y debe ser el principio. ¿El impacto económico turístico repartirá a otras urbes de nuestro país? Por supuesto que sí porque... Digamos que cuenta que Guatemala es algo que en nuestras ciudades fronterizas. Sin duda alguna todo este tema se ha trabajado. La gente que tenga cualquier cuestión que quiera que quiera compartirlo, promocionarlo, puede entrar a todo lo que es el documento del Info Travel en esta página misma en www.wavitat3.4c Tienen una plataforma hay una plataforma que se ha estructurado junto con Metropolitán Turín donde ustedes pueden subir cualquier oferta que quieran turística y de hecho ya se está teniendo una alta demanda. Solo Metropolitán Turín tiene ya previstos 800 tours dentro de la ciudad de Quito y en los alrededores entiendo que también se están vendiendo muchísimos sitios turísticos. Además hay que mencionar un aspecto fundamental como la capacidad la capacidad de los hoteles de Quito está saturada ya van a tener una gran oportunidad también los otros hoteles que estén a una distancia no muy lejos pero que estén también en los valles etcétera para recoger gente. La ciudad de Guayaquil también entiendo que está teniendo reservas de delegaciones y de ciertas ciertas personas que vienen acreditadas que se van a trasladar para ciertas reuniones a la ciudad de Quito es decir y después de esto las personas están pidiendo muchísima información para ya que vienen aquí Quito es una ciudad distante de algunos lados como Europa el Asia aquí vamos a tener gente de todo el mundo entonces que van a querer aprovechar dos, tres días una semana adicional para quedarse conociendo lo que es la Amazonía lo que es Caláfaro hay un ranking de interés turístico que ustedes vayan a dejar como un legado para tener una referencia actualizada de lo que más conquista la expectativa internacional no sé si me explica bueno sí y es una muy buena idea después de la conferencia podemos sacar toda la data para ver es una yo sí la entiendo es un punto es un punto a partir de una gran medición para saber cuáles son los puntos más atractivos que provoquen impacto en 10 mil personas o 15 mil personas que es una masa crítica importante bueno esa iniciativa les voy a tener que compartir a todos los que tienen negocios turísticos que no es mi caso que son los que verdaderamente se van a beneficiar de este tema nosotros lo que tenemos de forma responsable es poner todas las herramientas como es la plataforma Infotravel que hemos desarrollado para que todos los hoteles puedan puedan servirse yo veo también un gran movimiento en la capacitación ahora los hoteles los restaurantes etcétera vienen capacitándose de forma interesante para atender el hábitatrés porque claro como tenemos una gran demanda vamos a tener que estar al nivel para poder atender el nivel de visitantes lo exige y el nivel de visitantes es un nivel importante entonces también hay otras cosas no solamente es el número sino es la es el nivel de esos visitantes sobre todo en cuanto al ticket promedio de consumo son gente que puede consumir de hecho usted puede ver que de los hoteles de gama alta que pocas veces habían podido cobrar prácticamente la tarifa rack usted tiene hoteles que en temporada baja 5 estrellas cobran 100 120 dólares una noche ahora están vendiendo las noches en 400 dólares haciendo un gran negocio todo está repleto y eso van a ser ingentes recursos sin caer en explotación no en eso se ha tenido una conversación muy sincera se han puesto las reglas de juego muy claras no hemos tenido denuncias fundamentadas de que era una de las preocupaciones porque en otras ciudades la ha pasado no hemos tenido denuncias fundamentadas que se pueda ver que los hoteles hayan violado la tarifa rack llegando a una especulación pero las tarifas caras cuando hay alta demanda es un tema de oferta de demanda tienen derecho también de de hacer un gran negocio en este momento y aprovechar y eso ojalá luego va a ser el caso que se va a ver reinvertido en el sector turístico y con eso van a tener un flujo de caja para mejorar la infraestructura turística del país felicitaciones a Melos muy sinceros de que todo lo que ustedes con gran premeditación con coraje con calidades en plural han logrado establecer para que el país quede vivo si en infraestructura se ha logrado hacer algo importante también creo que es digno de resaltar el trabajo que ha hecho el Midubi en este caso el Midubi es el eje fundamental en cuanto a lo que se refiere a la rectoría de desarrollo urbano sustentable la ministra Duarte junto con una delegada del gobierno de Francia tuvieron el alto honor de presidir toda la preparación del evento y también han trabajado mucho en los ejes conceptuales en los aportes a la agenda urbana como país entonces también quiero reconocer que el Ministerio de Desarrollo Urbano ha estado muy metido en el día a día de esta organización en contacto con Naciones Unidas en una actividad bastante sacrificada estas negociaciones yo hasta que las he podido ver ver de cerca no me imaginaba que consumían tantas horas y tantos viajes es un proceso un proceso sumamente sumamente de fondo el que se ha llevado a cabo así es que también es importante ver como la empresa privada el gobierno nacional en este caso defundiendo intereses particulares etcétera se han unido para que esto salga bien yo creo que está muy bien organizado creo que el Ecuador está preparado para recibir los contenidos han sido bien elaborados y la infraestructura está a punto la Casa de la Cultura va a estar en los próximos días ya lista para recibir a todos los visitantes pues a todos no tenemos los mejores servicios de traducción los mejores servicios audiovisuales la parte de oreca de comida es otro desafío dar de comer a toda esta gente que no se le puede dar de comer cualquier cosa sino la parte de oreca tenemos que tener comida para los musulmanes tenemos que tener comida para los orientales para los occidentales para los judíos para toda esta gama de personas entonces es un evento de muchísimo detalle se ha trabajado con más de 500 proveedores a nivel local que están de todas las industrias industria metálica industria virtual de wifi bueno de hecho nosotros como eje fundamental para nuestra compañía y para SEMAICA que es del consorcio que hicimos que había que hacer con las mejores firmas nosotros hemos trabajado esto con servicios de imágenes hemos trabajado esto lo hemos trabajado con Metropolitan Touring en la parte del turismo que es una de las empresas que más conoce el turismo si no es la que más en el país hemos trabajado con los medios de comunicación difundiendo de forma sin ninguna segregación de nadie aquí una de las cosas que ha sucedido aquí todos los medios de comunicación importantes del país han participado en este tema Naciones Unidas en eso es muy cuidadoso hemos trabajado mucho de la mano de Naciones Unidas para nosotros como empresa y para mí para mí al frente este gran proyecto tan importante para el Ecuador ha sido un ocurre un aprendizaje diario realmente el haber coordinado una cosa de tanta profundidad créame que le ha hecho a nuestra compañía también tener unas características de clase mundial que ayudan a que podamos hacer un evento de esta magnitud que antes estaban solamente estaban seleccionados para las grandes multinacionales y ahora lo hemos hecho aquí en el Ecuador y creo que está a punto y va a salir muy bien Gonzalo felicitaciones y que todo sea un éxito sin precedentes porque no va a haber precedentes con un evento de este nivel no va a haber precedentes no hay pero lo que sí va a haber es un futuro si Quito y el Ecuador quieren consolidarse como un destino turístico que también tenga altísimas características para recibir las grandes convenciones internacionales siempre se habla de un turismo de negocios que es importante esta va a ser la base y después tendrán que pensar que hacen con la casa de la cultura va a quedar la casa de la cultura a punto que no sería descabezado pensar en un futuro de la casa de la cultura como un gran centro de convenciones internacionales sin dejar de lado obviamente la parte cultural que tenga la parte patrimonial etcétera le invito desde ya vamos en los próximos días a hacer una una rueda de prensa desde la casa de la cultura donde vamos a a invitar a selectos líderes de opinión como que sin duda usted tiene que ser de los principales invitados Gonzalo para que nos acompañen y vean cuál es la realidad del trabajo que se ha hecho y ese trabajo a futuro se puede realizar una alianza a fin de que no dejando de lado la parte cultural la parte literaria la parte que tiene que estar en la casa de la cultura pero no no es descabezado pensar en que ese sea el principal centro de convenciones del país y está montado 54 mil metros cuadrados cubiertos todo revitalizado ojalá porque lo peor que podría pasar es que regresemos en 5 o 10 años y otra vez esté destruida y tubulizada como la recibimos antes de la interés muy bien hay inversión económica pero mucho más ha habido una inversión de talento con visión y con decisión que la conocemos y la ubicamos en sus personas y en su liderazgo así es que muchas gracias a nombre de la ciudad a nombre del Ecuador por todos los empeños que con sus colaboradoras y colaboradores usted ha logrado encender así es que la expectativa está generada muchísimas gracias Ricardo hasta una próxima oportunidad ¿cuándo será? el evento se desarrolla desde el 15 al 20 y quizás podríamos conversar la semana previa y ojalá esa semana también aprovechando que va a haber tanta gente importante aquí pueda tener en estos micrófonos compartiendo temas de relaciones con la visión 3 de la primera línea los cuales ONU seguro que los va a coordinar yo también puedo conversar para que este medio tenga una altísima o sea tenga una ustedes tengan una confía importante de esos visitantes internacionales que puedan compartir grandes cosas le haremos quedar bien de eso estamos seguros muchas gracias señoras y señores